Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. ¿No te salió? ¿ conforma te salió? Gracias por ver el video.